Vamos a bailar y vamos a gozar gente hermosa de la esperanza para Pirina, para Gary, lo máximo Chicas simboredadas, las chicas maravillosas, la gente maravillosa de la Maré con la Buena Díaz Oye Hans, por su amigo, por su amigo, por su amigo, lo máximo No sé, no, cevichería la comida, no sé, no, eso es, si le de cantar, no lo que sea Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a amar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar mi reina de la vida Este amor nunca terminara, te lo prometo Y tú llegaste, cuando yo más que te senta Señalando el camino tan doloroso Me brindaste lo más tierno que te senta De tu vida me diste lo más orgullo y hermoso Un hombre lleno del cielo me imprima, me llama Una sangre de ventana me brinda su beso Todos los años me recuerdan como una palabra Como por alto del mar Me aleja hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Apera 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 Buena, por venida El gordo, por venido Y suelo Buena Santiago de Chile Buena año, bueno chico de él Lo máximo, que sigan los éxitos Vamos a cantarlo, escúchalo Que te voy a ignorar Toda la realidad Porque tú no me das De a calmar Mi sufrimiento En mis sueños Siempre vas a estar Mi regalita Este amor No me das a mi cara Te lo prometo Si tuvieras que Cuando yo no me presentaba De a la mano Me hacía más siempre doloroso Me brindaste Lo más fuerte que ha nacido en la alma De tu vida Me pierde lo más duro y hermoso Vamos, vamos Tu mujer llena del cielo Me brindaste Me ama Me ama Una sire de cantar Me brinda Su bello Todo lo da Es la natura Como una Palabra Como un monarco de magia Me alegre lo más duro y hermoso Me alegre lo más duro y hermoso Me alegre lo más duro y hermoso Es mi alma Es mi alma Brindamos 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 Así No sé yo Qué bonito Ah Ahí será